Deseas amor y más Con el corazón Lleno de ilusión Vamos por el mundo con este cantar Somos cinco amigos de verdad Con una canción para soñar Siente que estará Dios Lejos del dolor Somos cinco amigos de verdad Bajo el cielo azul O la tarde gris Todos de la mano como hermanos vamos Juntos sin temor Por cualquier lugar Somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad Con un ritmo loco al caminar Regalando amor Música y color Vamos por el mundo con este cantar Somos cinco amigos de verdad Cinco campanitas de cristal Siempre cae a Dios Lejos del dolor Somos cinco amigos de verdad Bajo el cielo azul O la tarde gris Todos de la mano como hermanos vamos Juntos sin temor Por cualquier lugar Somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad